Hola, pastura de Gaton Panic es una de las pasturas base para los sistemas ganaderos, no solamente del norte de Córdoba, sino de una gran región del país que le podemos llamar el gran chaco semiárido en todo el noroeste argentino. Y es una pastura de alta potencialidad de producción, pero que requiere manejos particulares para realmente poder aprovecharla en forma adecuada. La principal característica que tiene es que durante su época de crecimiento, tiene épocas donde el crecimiento es muy rápido, las tasas de crecimiento, si las decimos en kilos de materia seca por hectárea por día son muy altas, eso coincide con que la pastura pasa al estado reproductivo, o sea que empieza a producir tallos, esos tallos son un factor que disminuye la calidad de la pastura, esos tallos cuando sigue creciendo la pastura se van lignificando y todo eso implica un rápido proceso de pérdida de calidad. Entonces el desafío es cómo aprovechar y consumir esa pastura en la medida que va creciendo, en la medida que está produciendo hojas, las hojas son de excelente calidad y poder entonces tener controlado ese proceso productivo para que no pierda la calidad. Entonces la carga animal va a ser el factor principal a través del cual podemos hacer ese control de esa producción, aprovechándolo bien, pero necesitamos cargas muy altas, entonces la idea es que tenemos que hacer una planificación forrajera, definir una cadena forrajera que nos permita combinar esta pastura de gato en panic con otras especies, con otras forrajeras que son de crecimiento más lento, que no tienen una pérdida de calidad tan rápida y eventualmente con la reserva de forraje que es cortar el gato en panic, cosecharlo para hacer enos o hacer silaje. Entonces de esa manera tenemos la posibilidad de esta producción que está concentrada en 4 o 5 meses de verano, también poder transferirla hacia el invierno sin esta pérdida de calidad tan importante que tiene por su crecimiento natural y su desarrollo natural de la pastura. Entonces se abren una serie de alternativas donde nuevamente la carga animal durante el periodo de crecimiento de la pastura, que estamos hablando prácticamente durante noviembre, diciembre, enero y febrero, tenemos que tratar de que sea alta para cosechar adecuadamente el forraje que se está produciendo. Después, si tenemos que dejar algo de reserva en pie, que le llamamos diferido, tratar de que eso sea recién a partir del mes de febrero para que no haya un crecimiento tan explosivo y una pérdida de calidad tan grande. Y el resto, si se puede, la idea es empezar a planificar reservas forrajeras de los excedentes a través de la producción de rollos, de enos o a través de la producción de silajes de esta misma pastura. Y de esa manera, entonces, podemos tener cubierto el resto de las épocas donde el gato en panic prácticamente no tiene crecimiento y las alternativas serían la misma pastura diferida o con las reservas. Y todo esto se puede también sumar la suplementación invernal donde podemos darle un valor agregado a la respuesta de los animales si estamos basados en esta pastura que en el invierno realmente es de muy baja calidad. Entonces, con todas estas herramientas podemos hacer una buena planificación forrajera que tiene como objetivo cubrir y asegurar el requerimiento de las vacas de cría principalmente durante todo el año, con lo cual también aseguramos los altos índices reproductivos y los altos índices de producción para cualquier sistema de cría. ¡Gracias!